Ando al bergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Que mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Pero ando al bergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Que mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Pero a mi me dicen el guito, cero vicios compadrito Me gustan machi en los carros que vuelan a nuevecito Vendiendo machi en la mota pa' gastar el finecito Le agradezco a mis clientes que vuelvan por sus kilitos Forjaditos, puro veneno son mis gallitos Y aunque estoy tranquilo cualquier pedo en corto brinco Me marca la ropa si es como se viste el guito Siempre bien humilde por eso me identifico calladito Ando de perico porque por la boca se mueren los pececitos Salcié con mi cuadrito, somos un equipo Siempre estoy al tiro desde que estaba muy chico Que sigan las rolistas mientras quito los focos Márcale al cliente, dile que venga por otros Porque esto se acaba y al rato no haya nada Mi marca es cotizada Ando albergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Y en mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Pero... Ando albergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Y en mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Tengo el amor de mi vida y esa se llama mi jefa Va en mi corazón la que siempre me aconseja Sé que por mi reza pa' que no caigan las rejas Pero mientras tanto voy a seguir con mi merca Prefiero hacer billetes aunque me cargue la perca Juro pa' delante aunque me cierren mil puertas Yo soy bien directo, me gusta hablar la neta Varios enemigos y amigos los que me cuelgan Así no más que quede para qué tanto problema Yo soy de Oaxaca y orgulloso de mi tierra Me gustan los tatuajes más el que traigo en la izquierda Ese que dice Yito y las dos calaveras Ando albergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Y en mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Pero... Ando albergazo, tiran y tiran pero yo no me rajo Y en mamá lo tengo tatuado el brazo Muchos enemigos quieren verme abajo Pero... Y yo quiero mandar unos saludos de parte de él Para todos los soldados caídos Para su carnal que se encuentre en el cielo Y también para tu sobrino Freddy Y en especial para toda la familia Ramírez Que anda radicando ahí en California Ese yito La Maña Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!